Daniel Day-Lewis, ahí está Alan Akin, ahí está Joaquín Phoenix, y ¿sabes qué es interesante? Todos esos actores son parte de judíos, ¿sí? ¿Y tú? ¿Tú, hotel? ¿Propió el capaco Berg? ¿Eres judío, no? ¿Eres judío? No, de hecho soy católico. Respuesta equivocada, inténtalo de nuevo. ¿Quieres trabajar en este pueblo? Dí que lo eres. Porque, por ejemplo, yo sí soy judío. ¡Claro que soy judío, Ted! Me llamo Teodoro Shapiro. Y dono dinero a Israel todos los años. Y quiero seguir trabajando en Hollywood para siempre. Muchas gracias. Eres un día. Sí, y por favor, denme, había un privado en la siguiente Junta Secreta de la Sinagoga. Por favor, no, va a haber segunda parte de Ted y los nominados para mejor edición de Ted. Yo creo que eso fue todo lo que quería ver de los Oscars. Un doblaje, suena, amigo.